Cuando llega ya la noche yo me pongo a escribir, escucho ese silencio y entro en meditación Me conecto con mi ser, con la fuente yo que sé, pero en la oscuridad es cuando me inspiro más Esta canción yo la escribo con todo mi corazón para que penetre el tuyo y comience la expansión Si puedes escuchar muchas veces estas letras hoy, pues la graba el subconsciente en la nueva programación A través de este escrito escucha lo que te digo, mis palabras son un mantra que vibran en positivo Soy un ser espiritual que vino a esta tierra a vivir las experiencias despertando mi conciencia Mi camino es largo, no sé cuánto tiempo llevo ya, pero llevo mucho tiempo en la danza espiritual En vidas pasadas yo a ti ya te conocía y es por esta causa que hoy me tienes en tu vida Este caminar que nos lleva a las dos para poder descubrir esa magia interior Y demostrar a más cuánto se puede lograr con la sabiduría interna que todos poseen ya Y con estas letras quiero que comprendas ya mucho más que un ser humano eres un ser espiritual Que en ti está la vibración, la energía, conexión con esa gran belleza brilla tu luz interior Si pudieras ver a ese verdadero ser, no existirá el miedo, la ansiedad o la tristeza Pues dentro de ti solo puede existir la verdad, el amor, expansión y gran pureza Nunca permitas más que te manipulen, toman grandes decisiones, déjate de indecisiones Son las reglas de tu vida lo que debe de importar, deja las preocupaciones, enfócate en tus creaciones Haz un niño interior, abrázala con amor, mírate en el espejo y contempla su reflejo Atraviesa tus ventanas con los ojos de tu alma y piensa que ganas al sentirte desganada A través de este sentir no te vengo a enseñar nada que tu sepas ya porque todo está en ti Pero debes de creer pues te digo la verdad, eres más que un diamante con gran luminosidad Perdóname si no tengo todas las respuestas hoy pero si volteas a ti y hallaras la solución La respuesta es un tesoro misterioso que dura solo un parpadeo y eso no me cabe duda Nunca desperdicies este hermoso tiempo que tienes estando sola y triste es mejor estar alegre Aprende a decretar lo que deseas manifestar, síguese constante, hay que ser perseverante Crea nuevas conexiones neurales en tu cerebro para que esté acostumbre a cumplir tus deseos Haz algo distinto hoy y deja de ser un robot, siempre hay una forma diferente de hacer algo mejor Eres el milagro más grande de la vida, si no existiera que sentido ya tendría A la naturaleza nadie la contemplaría, el sol irá a las estrellas sin ti no existirían A la naturaleza nadie la contemplaría, el sol irá a las estrellas sin ti no existirían